Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madrista. En el vídeo de hoy vamos a relacionar como Rafa Guerrero manda callar brutalmente a Jota Jordi por decir que es un mentiroso y que el Barça es un corrupto. ¿Y el por qué? Porque Jota Jordi estaba diciendo que el tema de Negreira, que ella se sacará la verdad, y Rafa Guerrero se calentó y sacó a la luz una cosa muy importante, que tanto el exdelegado del FC Barcelona le invitó a una cena a él y a unos cuantos árbitros y ojo a lo que sale a decir, aparte de esto, pero antes de empezar debo recordar que es muy importante para el canal, que dejéis un like o suscribáis que es totalmente gratuito y como ya sabéis cuantos más likes y comentarios haya en el vídeo, a más madrista recomienda este vídeo y nuestro canal, así que si creéis que crezcamos como familia madrista ya sabéis, dejadme un like en comentario, ¿qué os parece la humillación y la callada de boca que le va a hacer Rafa Guerrero y los corruptos que son el FC Barcelona? Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. El cohecho está en el funcionario. ... Es que Negreira no era funcionario, Rafa. No te metas reto. No te metas que tú estabas ahí. El cohecho está en el funcionario. Rafa, no te metas que tú estabas ahí. Por eso te lo digo. A ver, por eso te lo digo. Pues explícamelo, explícamelo, explícamelo. Que Coecho solo explica a un funcionario. No, 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 no. No te hablo de Coecho. Y Negreira no era funcionario. No le pueden imputar un delito por el que no era. No, no, no. Dime, 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 dime. Acaba, acaba. Que tú estabas ahí. No, no, dime, dime. El delito de Coecho no va con Negreira porque no era funcionario. Es verdad que el último mes han ido 25 compañeros tuyos a la Guardia Civil a declarar y todos han dicho que no hubo absolutamente nunca nada a favor del Barça. No es verdad eso. ¿Es verdad o no? ¿No es verdad? No. No. ¿Por qué no es verdad? No, porque no lo es. Porque hay declaraciones en todos los sentidos. Nadie ha dicho a mí me pagaron. Pero unos dijeron los de las comidas, los otros le dijeron los de los nombramientos. ¡Oh! Porque habéis dicho... No, 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 acaba, acaba. Habéis dicho toda la vida, toda la vida, habéis dicho que Negreira no pintaba nada. Y de eso nada, porque yo aquí en este programa fui el primero que dije, ¿Cómo que no pintaba nada? Y me matasteis. Todos. ¿Qué pintaba todo? ¿Qué pintaba? ¿Qué pintaba mucho? ¿Qué pintaba? La mano derecha de Vitoriano. ¿Qué pintaba? A mí me lo vas a decir 17 años. A su lado. Pero venga, hombre. Escúchame, Rafa. Y los nombramientos. Y él hizo nombramientos. Rafa, no, no, no. Hijo nombramientos. Él nombra también. No, no, él nombró también. Y con Vitoriano, Vitoriano, había que poner aquí a este, ¿eh? Había que... ¿A ti qué te parece? Este chaval va muy bien. Vale, mándamelo para allá. Venga, hombre. Yo no digo que comprar a nadie. Digo que puede influir. Claro que se puede influir cuando está cerca de todo lo que se maneja. Claro, porque era su mano derecha, ¿vale? Rafa, cuidado. No, Rafa, no. ¿Me vas a decir lo que yo vi? No, acaba. ¿Me vas a decir lo que yo vi? Acaba, acaba, acaba. No, acaba no. Que tenía el G, que no era un don nadie y que no pintaba nada. No me lo veo. Jota, Jota, tú lo has dicho. Tú estabas ahí y Rafa dice lo que vi. Lo que vi. Claro. Rafa está diciendo... No, no. Lo ha dicho muy claramente. Por eso, por eso. Rafa está diciendo que sí que el Barça influyó y trató de influir y pagó para eso. No lo he dicho nada. No lo he dicho nada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no ha dicho eso? Yo no sé si... ¿Has dado a entender eso? No, no. No te tires para atrás ahora, ¿eh? No te tires para atrás ahora que acabo de decir eso. Jota, no cuela. No, no. ¿Cómo que no cuela? Rafa, Rafa. ¿Cómo que no cuela? Rafa, Rafa, Rafa. No, no. Si vas, vas. Si vas, vas. Si vas, vas. Porque estás acusando al Barça. Como yo. Que me escuches. De comida. ¿Qué hablas de comida? Desbloquea. ¿Qué has dicho de comida? Mira, estás obsesionado. Mira, mira, qué fácil te lo digo. Mira, mira, mira. Te estoy diciendo... ¿Has dicho algo de comida? Desbloquea. ¿Has dicho algo de comida? Desbloquea. ¿Cuando ibais al Bernabéu no ibais a comer y a cenar luego? No, yo no. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira a ver quién iba. No, no, tú no. Tú sabes si iba. No, yo no. Tú sabes si iba. A mí nadie me pagó una comida nunca. Tú sabes si iba. ¿Cómo a otro? Rafa. Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese tema, ¿eh? Rafa, has dicho... Cuidado con ese tema. Rafa, has dicho yo no. Cuidado, ¿eh? No, devuélvale el dinero que pagamos nosotros. Muchas gracias, pero pagamos nosotros. Estamos vivos todos, ¿eh? ¿Has dicho yo no? Los de aquella comida. ¿Has dicho yo no? ¿No repite eso? ¿Has dicho yo no? ¿Cómo diciendo otros sí? Vale, ya está. No, que la gente... Yo hablo de mí. Que la gente nos conta, que la gente te está escuchando. Que me han pagado una comida en Barcelona. ¿Quién le ha devuelto el dinero a la persona que lo pagó? Escúchame. ¡Un delegado del Barça, hombre! ¡Oh! ¿Qué estás? Cuidado con lo que está diciendo, Rafa, de verdad. No, no, cuidado. ¡Ah, cuidado! ¡Os han pillado, traído! Yo me... Yo, de verdad, Rafa... Se ha devuelto, ¿vale? A mí no me toca. Rafa, me voy a callar. No, no, me voy a callar. No, 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 no te calles. Ojo, que yo no me callo nada, ¿eh? Voy a callar, Rafa. Y yo aquí. Hazme caso. Y voy a declarar cuando quieran, ¿eh? Solo me faltaba. Es que llamarán. Yo voy con la verdad por delante. Esto es muy grave lo que acaba de decir Rafa Guerrero. Y es que un exdelegado del FC Barcelona, cuando todo el mundo pintaba, no, que es que el Barcelona lo hace todo bien, es que el Real Madrid tenía un exdelegado, ¿no? Es que, claro, le beneficiaron. No, 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 no. Un exdelegado del FC Barcelona, en los años de Negreira, cogió y dijo, eh, esta comidita la pago yo. Esta cena, eh, que os he invitado yo. A esta serie de árbitros, que pitan en primera división, que pitan al FC Barcelona, esta invito yo, camarero. No, 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 no. Y dijeron los árbitros, eh, tranquilo, que tú ya sé lo que nos quieres hacer. Tú nos quieres invitar a cenar, a comer, a beber, porque casualmente eres el exdelegado del FC Barcelona. No tenemos otra relación más que exdelegado y árbitros. Y tú casualmente nos quieres invitar a cenar. Vaya, el chuletón, un poquito de jamón, un poquito de queso, casualmente quiere invitar a los que son árbitros y pitan al FC Barcelona. ¿Para qué? Para que piten un poquito mejor, ¿no? Qué casualidad que esa cenita, nadie, nadie hablaba de ella y ha tenido que sacarlo a la luz. Pero ojo, que aquí no queda todo. Ahora queda mucho, pero mucho, y va a sacar un documento muy importante. Rafa Guerrero, en el que Fútbol con Roberto, yo, he hecho una investigación y me he puesto a investigar un poquito qué nombres va a sacar a la luz. Y vais a entender porque cuadra todo completo. Va a haber dos nombres que va a sacar a la luz, que me he puesto a investigar y casualmente, casualmente, olía yo un poquito, olía yo algo. ¿Y sabéis por qué? Porque Fútbol con Roberto investiga y da la razón. Y da la razón. Y el juez, mira, uy, como vea este vídeo el juez, les va a meter, ¿cómo les va a meter? Así que vamos a ver en esta segunda parte cómo nos da más información sobre los corruptos que son el FC Barcelona y cómo pintaba Negreira, que sí que pintaba mucho en esa época de tantos millones que pagaba el FC Barcelona a Negreira y Negreira con el tema de los árbitros. Vamos a verlo. Yo sé lo que yo viví. A mí nadie me pagó nada por nada. Ni vi que a nadie le pasara. Pero eso de que no influye en nada, cuidado, cuando estás al lado de todo y es más, perteneces al comité de designación. Escucha, que estás... No, escucha. ¿Sabes lo que es un comité de designación? Habla él. Pero ¿sabes lo que es un comité de designación de árbitros? Ahí perteneció el señor Enrique Negreira. Claro que perteneció a la designación y a la designación de la segunda B que la llevaba casi completamente. Eso es no pintar nada. No, no hagas así. Sí, sí, hago así. No, no, mejor que no. No, no, hagas así. No, mejor no. Amenazas no, ¿eh? No, 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 hijo, no. No, hijo, no. ¿Por qué? No, no, no. Tú di lo que tengas que decir. Yo te hablo de lo que yo viví. Que no me vengáis ahora como que era un monigote. De monigote nada, ¿eh? De monigote nada. Era un señor vicepresidente al lado, mano derecha de Vitoriano Sánchez Alminio, ¿eh? Para todo. Para ascender, para defender, para ver quién va bien, para ver quién no va bien, para el nombramiento de segunda B que se hacían como se hacían, igual que los de primera, hasta que llegó el ordenador. Sí, que el monólogo está... Pero déjame hablar, ¿no? Ya acabas de contar. Llevas siete minutos hablando tú solo, Rafa. No, 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 no. Es más... No, déjalo llevar siete minutos hablando. ¡No, no, no! ¡Ah, vaya! Es más, es más... Es más, es más... Interesantísimo. Es más, hay un dato muy importante que está escrito en un periódico catalán. Jurídicos. ¿Vale? Lo tengo aquí, ¿eh? No tengo que ir muy lejos. ¿Dónde? A ver. No me hagas ir que quedas mal. Mira. ¡Oh! ¡Que lo cuento yo! ¡Que lo cuento yo! Eh, Rafa. ¿Tengo que seguir? Es que a veces es bueno guardarlo. Yo guardo todo, ¿eh? Guardo muchas cosas. Viernes 15 de noviembre del 2002. La Liga vuelve con fuerza. Medina Cantalejo ya sabe lo que toca. Lo que le toca. Barça-Real Madrid. Era por ordenador la designación. Y aquí pone, así lo ve Negreira. Según el vocal de capacitación y designación del Comité Técnico Nacional de Árbitros José María Enríquez Negreira, el nombramiento por ordenador del sevillano ha sido muy acertado. ¡No pintaba nada! No pintaba nada el vocal de capacitación. ¿Qué pérdida cree? ¿Y qué? Pues mira, no sé si pone mundo deportivo. ¿Pérdida y qué? Aquí está. Nada, que no pintaba nada, ¿no? No, no, que no pintaba nada. ¿Pero y? Que te estoy diciendo que es el vocal de capacitación, de la capacitación de los árbitros, del que sube, del que baja. Está bien, hermano. ¿De tecnificación? Y, y, y no, no. No, pero eso no es que ha decidido el árbitro que va a poner, ni el que sube ni el que baja. Es que no tiene nada que ver. Estoy demostrando. No me estás demostrando nada. Bueno, que no pintaba nada. No pintaba nada. Bueno, venga, no pintaba nada. Ya está. No pintaba nada. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, 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 escucha. Bueno, vamos a avanzar, Jota. Quiero que os quedéis con el nombre que ha dicho Rafa Guerrero, en el que sacando la documentación de Mundo Deportivo, que es Medina Cantalijo, el nombre importante de todo esto. ¿Y por qué creéis que es importante? Por una noticia, el ataque de Medina Cantalijo a la prensa por el caso Negreira, podemos ir a la puerta del medio o darles dos, no puedo decir la palabra, pero ya podéis verla en el título. Esto es lo que dice Medina Cantalijo tras todo, todo lo de Negreira que sacaron a la luz después de investigarle, decían que la prensa, que no puede dar la opinión porque está dando mucho bombo y claro, que no puede hacer eso. Podemos ir a la puerta del medio o darle dos bombo. ¿Creéis que Medina Cantalijo tiene algo que ver? Me he puesto a investigar, ¿vale? Vamos a ver quién es Medina Cantalijo, qué ha hecho últimamente, ¿no? Claro, pues presuntamente defienda Negreira, ¿no? Que también estaba comentando Rafa Guerrero en el documento de Mundo Deportivo a Medina Cantalijo, ¿vale? Pues, ¿sabéis qué ha pasado? Que una persona, como es Medina Cantalijo, le han denunciado por supuesta manipulación de imágenes del VAR para perjudicar a un equipo de fútbol. Y diréis vosotros, ¿qué equipo de fútbol será? ¿Barcelona? ¿Sevilla? ¿El Valencia? ¿El Atlético Madrid? ¿Algún rival del Real Madrid? ¿No? ¿No es ningún rival del Real Madrid? ¿Qué equipo de primera división supuestamente ha manipulado las imágenes del VAR? Medina Cantalijo, que es el mismo, la misma persona que estaba con Negreira, mano derecha también, de Negreira. ¿Quién pensáis? ¿Qué tipo pensáis que es? ¿Os imagináis que es este? ¿El Real Madrid? Pues habéis acertado. Habéis acertado. El Real Madrid denuncia a Medina Cantalijo por supuesta manipulación de imágenes del VAR para perjudicar al Real Madrid. Este medio de comunicación asegura que Medina Cantalijo ha sido denunciado por manipular el VAR para perjudicar al equipo blanco. ¿Vale? Es más, un poquito más. El medio de comunicación, el debate, asegura que Medina Cantalijo, presidente del Comité Técnico de Árbitros del CTA, ha sido denunciado por manipular las imágenes del VAR y además este medio explica que también se acusa a dos colegiados, Carlos Clos Gómez y Santiago Jaime Latre y en concreto se pide que se le investigue por una posible comisión de delitos, de organización criminal y corrupción de negocios. Tema complicado, ¿eh? Ay, yo te ayudo diciendo que no había nada, Rafa Guerrero sacando la documentación, Fuego con Roberto investigando un poquito, ¿vale? Porque es que yo quiero que todo el mundo que ve Fuego con Roberto, aparte de dar información exclusiva, todo, que se saque toda la verdad. Y si yo tengo que estar investigando sobre personas, árbitros, por el bien de vosotros, para que todo el mundo, o sea, de cualquier parte del mundo que me veáis, ¿vale? Se enteren de todo el tinglado que hay en la Liga Española y en este caso el Barcelona. Porque si no lo hace un juez, pues lo voy a investigar yo, ¿vale? Voy a ir viendo a ver qué ha pasado con Medina Cantadejo, a ver qué documentación tiene por aquí, qué casualidad que es amiguito de Negreira. Ahora resulta que cuando es con Negreira dice que la prensa no puede hablar, que claro, que si no hay que darle dos a la prensa, y todo eso de forma muy agresiva. Entonces, claro, se huele un poquito la agresividad, pero solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito el tinglado en el que están montando. Así que ahora vamos a ver si es la última parte de este vídeo y vamos a ver y reaccionar. ¿Dónde quieres llegar? No, simplemente que los 25 compañeros suyos que eran árbitros, o sea, primer árbitro que han declarado en la Guardia Civil han dicho todos que este señor no pintaba nada. No es verdad, no es verdad. Sí, 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 menos uno, menos uno, menos uno. Los otros 24, los otros 24. Quedan muchos árbitros para hablar ante el juez ahora. Sí, sí, yo digo las declaraciones en la Guardia Civil. No, no, pero es que lo que estoy diciendo 25, 24, no, no, sí, sí, 24. No, no, que no es verdad, Jota. Pues no es verdad. Se ha pintado la declaración de 24 árbitros ya. Iba a salir. Jota, Jota, que hoy que no... 24 han dicho que simplemente lo veían y les comunicaba si subían o bajaban. Que da igual, que la intención de intentar incluir ya es delito. Se ha hecho públicas. Se ha levantado el secreto sumario y se hicieron públicas y varios medios accedieron a las declaraciones de los árbitros. De la Guardia Civil. Y entonces decían, obviamente, a lo que se está aferrando el barzadonismo de nadie recibió un maletín con billetes. Pero han hablado de índice corruptor, han hablado de cómo si contrataban los servicios del hijo les beneficiaba con el padre las destinaciones, las promociones, lo del índice corruptor que Rafa Grego sabe y lo tiene muy presente en todas las declaraciones. Han demostrado que Enrique Negriera puede ir a declarar porque no tiene incapacidad para hacerlo, que va a ir el día 21. Entonces, hay un proceso que está abierto y eso que está diciendo Jota no es verdad porque la declaración de los árbitros ya se está leyendo y están diciendo que la gente lo mire. Que la gente lo mire. Es público. Bien, Edu. Deja, tengo un seguimiento a Bellingham muy guapo hoy. Edu, es buenísimo. Es que Bellingham es muy bueno. Es buenísimo. Es lo que nos podemos quedar de este partido. Es verdad. Marco Benito ha hecho el seguimiento. Bueno, bueno. Ha estudiado hace una vez y yo lo amo de... Este caño en carrera a Mario Hermoso y este taconazo. Y como habéis escuchado, intentar influenciar tanto de forma pública o privada, ¿vale? Según el cargo que tengas, es delito. Así que, Jota Jordi, Jota Jordi, lo que te queda. Lo que te queda, Jota Jordi, por esperar. Unos años duros, unos meses duros. Y sobre todo, como el Barcelona no gane nada esta temporada y se vengan. Tema de negreira, tema de árbitros. La tienen, la tienen el barcelonismo hasta atrás. Como dice Lobo Carrasco, aquí, aquí la tenéis, aquí la tenéis. Pues Lobo, tú también la tienes. Ay, os queda mucho por aprender, por hacer y mejorar como una institución como el Fútbol Club Barcelona. Hay que fijarse más en equipo blanco. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos y ya sabéis, si hay que investigar para que todos vosotros veáis la verdad de lo que hace el Fútbol Club Barcelona, se investiga en un vídeo como este. Si hay que intentar ver de qué son estas personas, si hay que investigar qué relación tienen, se investigan. Por mí, por vosotros, por todos los maderistas que estáis viendo el vídeo y para la gente en general que sepa la verdad en cualquier parte del mundo de lo que es el Fútbol Club Barcelona. Así que ya sabéis, si queréis que este vídeo llegue a más personas, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos, darle un like y dejarme abajo en comentarios qué opinión tenéis sobre este vídeo y toda la información que hemos dado con Rafa Guerrero y la investigación que hemos hecho. Y ahora sí que sí, nos vemos mañana a la misma hora. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.